La mejor versión de mi, no la he merecido yo Reconozco cada falla, estropeé tu corazón Por complejos de ser rey, mi forma devastadora Ignoraba tu corona Oh, I see you, see you, see you every time And on my eye, 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 eye to your side You two made me, made me, made me wanna cry There will be to see you dance one more time So they say, damn for me, damn for me, damn for me, oh And never see anybody do the things you do before Contigo todos los lunes parecen viernes De días y de noche me perteneces Contigo todos los lunes parecen viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea A la yo boom boom girl